¿Qué pasó? ¿Qué se resolvió? Bueno, Jorge, consultaba a la policía, que no se podía, le solicité, habían seis policías y se podían quedar para mantener el orden público afuera. Bueno, me consultaron al superior, me dijeron que no, que no se podían quedar y bueno, como no tenemos, tenemos también que cuidar a los terceros, a los espectadores y al no haber policía afuera, por lo menos para la tribuna, porque adentro del terreno el juego estaba todo normal, el partido es suspendido, bueno, después resolverá la liga, el tribunal, a ver, a lo que yo voy a ampliar, quiero que voy a ampliar. ¿Cuánto faltaba, Fernando? Diez minutos. Diez minutos faltaban. Bueno, después se resolverá, se tomaron a golpe de puño. Diez minutos, mala adición. Mala adición, sí, iba a 35 segundos de tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Balón en juego, en detenido, en tiro de esquina, agresiones mutuas entre parcialidades, que se tomaron a golpe de puño, parcialidades de España y Atlético, al cual jugadores inclusive salieron con autorización mía, porque yo salieron a separar para evitar un mal mayor, y bueno, al estar la presencia policial, pero ellos al no quedarse y no quedarse dentro de la tribuna, no hay garantía, tenemos que también cuidar a la gente que está nerviosa y decidimos darlo por suspendido porque la liga resulta. Muchas gracias. Gracias.